¡Pinchame! ¡Pinchame! Bueno, aquí está. Sé que yo también participé en dicha conspiración. ¿Y que lo decíamos, Rodríguez? ¿El más no es mundo? Sí. ¿Pero el que nada de acá es que la isla... El otro bello. No, el que nada de cerca la devolvió a hacer. Decirí marcharte porque ya no contaba el churro de la opresión hispanola.